Me estoy enamorando de ti, me estoy enamorando de ti y no hago más que pensar en el momento que te conocí Me estoy enamorando de ti, me estoy enamorando de ti y no hago más que pensar en el momento que te conocí Siento más de amor, es lo que siento Más cuando recuerdo ese momento Inexplicable sensación llevo muy dentro Me estoy enamorando de ti, me estoy enamorando de ti y no hago más que pensar en el momento que te conocí Desesperación, desesperación Cuando no estoy contigo, tu ausencia maldigo Soy preso de esta emoción Desesperación, desesperación por ti Siento más de amor, es lo que siento Más cuando recuerdo ese momento Inexplicable sensación, llevo muy dentro Me estoy enamorando de ti, me estoy enamorando de ti Y no hago más que pensar en el momento que te conocí En el momento que te conocí En el momento que te conocí En el momento que te conocí